Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Kenshin Impact Y el día de hoy chicos nos toca hablar sobre los nuevos elementos como vieron en la portada de este video Vamos a hablar del elemento Usha y vamos a hablar del elemento Peuma Vale, primero que nada son parte de los nuevos personajes que van a venir en Sumero Como ya pudieron ver y os explique un poquito más, en los personajes nuevos esto va a ser para Fontaine Es algo nuevo, si en cuanto a los dos elementos, vale ser uno elemento que es de color morado y uno elemento color dorado Vale, a que me refiero con esto vieron y lo recalco con bastante sentido para que usted puede identificar cual elemento es cual Vale, el Usha al parecer va a ser el de color doradito y el Peuma va a ser de color naranjita, moradito Esto va a ser referencia al lado bueno y al lado malo, por así decirlo, vale, o la luz y la oscuridad Si usted así lo quiere llamar, porque a simple vista no lo había notado hasta que inicié este video Cuando hice, pues básicamente usando los colores que ponían de los objetos que puse Fue que me di cuenta que precisamente hace referencia a eso Esto lo había mencionado anteriormente con mi comunidad y en el caso de mi amigo Cristóbal lo había mencionado muchísimo Pero hasta hoy me vino a caer en cuenta que precisamente es eso, vale Yo había comentado hace un tiempo y me había preguntado si ya tenemos en este caso Todos los elementos que existen dentro del juego, por así decirlo, que son estos Siete elementos que son agua, piro, dendro, electro, fuego Perdón, es agua, piro, viento, electro, dendro, trío y queo Y ya son los elementos, pues básicamente ¿Qué vamos a hacer después? Nos queda todavía la nación de Fontaine Nos queda Natlan y nos queda todavía Snaya Que sería la última nación, que sería la de Crío Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Qué van a traernos de nuevo? Porque recordemos que hasta el principio del juego Hasta la 2.3 Solamente teníamos el elemento, los primeros 6 elementos y nos faltaba el dendro, vale Y el dendro precisamente lo estaban guardando para que, pues, o sea, obviamente cuando llegáramos a Sumero Pues, presentara una nueva mecánica Y como ya lo sabemos, presentó una nueva mecánica En la cual, pues bueno, estos elementos Se vieron reflejados en dos, en cuatro nuevas tipos de reacciones ¿Cuáles son estas nuevas cuatro tipos de reacciones? Pues ya las conocemos Que viene en este apartado de tutorial, vale Que están hasta aquí abajo, si no mal recuerdo Deben estar un poquito más para acá A ver dónde está la reacción Que básicamente era una conjunción entre dendro Aquí está, mira, a partir de aquí creo que es quemadura Supercondo, sí, a partir de aquí Que en ese caso derivó en quemadura Que ya sabemos que da un segundo efecto En el caso de, si no mal recuerdo Nuestra la otra catalización Que era cuando electrodendro La de florecimiento cuando era agua dendro Y obviamente esta daba origen A otras formaciones Que obviamente se veían afectadas Tanto por fuego como por elemento electo Vale, esta ya la sabemos ¿Cuáles son? En este caso solamente no las marca Como florecimiento, catalización Tenemos por ahí también quemadura Entre otras Ahora ¿Cómo le van a hacer? Y era una pregunta que yo me daba a entender Hace mucho tiempo Y cuando empezamos a preguntarnos esto Sobre la 4.0 Ahí va a ser lo nuevo en Fontaine ¿Vale? Os dejo esta pregunta por ahí Porque realmente Era la pregunta detonadora Para cosas que nos iban a traer Ahora en Fontaine Perdón, decía su número Fontaine Bien Pues el Osea Y el Peuma Pues básicamente va a ser lo mismo Que hacía O se hacía por ejemplo Con dendro Una vez que ya sabemos esto Ya nos podemos dar una idea Por donde van los tiros Esta es la parte elemental Que nos van a meter Nos van a meter unos nuevos elementos Que van a afectar A toda la estructura De los 7 elementos anteriores Pero Aquí viene el pero Este elemento Solamente va a ser aplicado Por ahora Hasta donde se sabe En los leaks En enemigos De tipo máquina Y supongo que algunos jefes En específico Al futuro Aplicarán Uno o otro elemento O ambos Puede ser Ya existe De hecho un jefe Dentro de la información Que sabemos Que va a utilizar Uno u otro Y va a ser prácticamente Dos jefes distintos No os voy a hablar De ese jefe Porque obviamente No puedo hablarlo A 100% Ya saben por qué No tengo que explicarlo Y vamos ahora si Que cosa es el elemento O sea Que cosa es el elemento Pema Donde realmente Nos va a dar en la torre A muchos de nosotros Y aquí donde llega La parte donde todos Tenemos miedo Incluido Incluido yo Cómo va a afectar Esto la estructura De todo lo que conocemos En genji Bien De antemano Ya os dije una parte El elemento Va a ser aplicado A los diferentes monstruos Que es lo que va a llegar A ser Este elemento En los monstruos Bueno y para eso Me he venido Congelan A esta zona Vale Y os voy a mostrar Como pueden ver Allá abajo Hay abisales Básicamente hay Magos del abismo Digo abisales Magos del abismo Los cuales Tienen Protecciones de escudo Vale Más o menos Va a ser lo mismo Con el elemento Osea Con el elemento P No es que van a tener Un escudo Simplemente Por la parte De los enemigos Van a tener Ciertas habilidades Que se van a basar En esta protección O esta habilidad Que os va a potenciar Su daño De cualquier otro elemento Ya De cualquier otro elemento A que me refiero Con esto Si nosotros atacamos Con un elemento Osea A un elemento Pema Obviamente Vamos a desestabilizar A ese enemigo Como pasa por ejemplo Con los magos del abismo Que ahorita voy a enseñar Un ejemplo De como funciona Entonces Y al revés Y atacamos Con Pema A Osea Va a pasar exactamente Lo mismo Vamos a deshabilitar Al enemigo Como pueden ver Repito Allá abajo Hay dos magos Perdón Tres magos abisales Dos de agua Y uno de crío Sabemos que el de agua Se va a desestabilizar Usando elemento Dendro Es decir Se va a eliminar Ese elemento De manera fácil Y voy a dejar Pendejo al maguito Y en el caso del crío Voy a usar un elemento Fuego Y va a pasar Lo mismo Imagínense que Es la misma situación Ya Si yo tuviera Un mago de fuego Le pegaría con agua Que sería lo inverso Ya Con lo cual Pues bueno Lo voy a dejar Estabilizado Y que sucede con eso Al aplicar el elemento Contrario Pues va a suceder Que el personaje Pues vamos a tener Cierta ventaja Al hacerle daño Por ahora No hay como tal Que sea requisito 100% Que nosotros Podamos tener Algunos de estos personajes Con esta Con esta energía En específico Para matar 100% A un enemigo Como pasa Con todos los enemigos De Genshin Si le pegas un elemento Va a costar más trabajo Con diferentes elementos Porque son más resistentes A otros Pues obviamente Va a ser lo mismo Si con peuma Le pego a peuma Pues no lo voy a tirar De ninguna manera A largo plazo Lo voy a matar Lógico Por el daño No se puede tampoco Escapar del daño Talvo en algunos casos Que pueda ser miss Es decir Que falle el daño Y obviamente En el caso de Neuma Si le pego Neuma Pues también Va a fallar Actualmente Solamente los personajes En Fontaine Y el viajero El elemento De agua O hidro Es el único Que puede aplicar Este elemento Pero bueno Voy a mostrarles De manera sencilla Cómo se ve Esta función Os voy a traer Por ejemplo Falta en agida Obviamente Me falta un elemento Dendro Con el cual Pues yo pueda quitar Pues básicamente Ese escudo Vale Vamos a poner aquí En agida Rápidamente Vamos a poner a de ella Y quiero que ustedes Vean Qué es lo que va a pasar Vale Vean Solamente quiero que vean Vamos a atacar Como pueden ver Ahí se está cayendo El escudito Como pueden ver Los magos Obviamente Tienen más potencia Ahí se cayó El maguito Que fue lo que pasó Cuando se tituló Con el elemento contrario Simplemente El mago Se queda Va a perder Sus funciones Y va a terminar Recibiendo más daño Vale Y ahora Si le pego al de crío Con elemento fuego Que es lo que va a pasar Pues básicamente Se me muere El maguito Y se queda ahí tirado Pues lo mismo Van a aplicar Los elementos Oousia Y peuma Después de un rato El enemigo Y aquí lo voy a dejar De haber estado atontado De haber perdido Sus funciones Porque obviamente Recibió daño Del elemento contrario Pues va a terminar Invocando nuevamente Sus poderes Y va a seguir Como si nada Así se va a ver Afectado Lo que es el neuma Y el peuma Perdón Si el neuma Y el oucia Así se va a ver Afectado En los diferentes Donde En las diferentes Situaciones Donde nosotros Nos encontramos Ahora Se está diciendo Y obviamente Esto también Hay que dejarlo claro Cómo va a afectar Esto A nuestros Personas Ya les expliqué Cómo afecta Esto En los enemigos Ahora vamos a ver Cómo afecta En los personajes Bien Como pueden ver En este caso Tengo a Najida aquí Y obviamente Puse Najida por esa situación Y podemos ver Un pequeño brillo En su visión ¿Vale? Donde está la visión De ella Se ha olvidado La visión de ella Vale Vamos a ponerle A Kazuha Porque esa cita Más fácil de ver Como podemos ver Hay un pequeño brillo En la visión De Kazuha Pues ha dado de cuenta Que ese brillo Se va a ir Al arma Ya Se va a ir al arma Y va a ver Obviamente Imagino que las armas Que lleve el personaje Se van a ver afectadas Quizás no todas Sino prácticamente Solamente las de La de Fontaine Porque no estoy seguro De esta parte Se van a ver afectadas Por este elemento ¿Vale? Ya sea el Peuma O ya sea el Oousia Y se va a ver Reflejado En las armas Tanto de los enemigos Como de nuestros personajes Con lo cual Vamos a poder ver De manera visual Si el enemigo Es débil A Peuma O Oousia Si es débil A Oousia Tenemos que pegarle Con Peuma Y esto Para hacerlo claro Oousia Pero no equivocarme Es el de color Blanco O luz Y Peuma Es el de color Morado O negro Llamémoslo así Como negro Pero no es negro Es un color Morado O sea que nosotros Vamos Una vez que visualicemos Ese elemento En el enemigo Le pegamos con el contrario Ya sea Oousia Para quitar Peuma Y Peuma Para quitar Oousia Y una vez que lo hayamos quitado Pues bueno El enemigo va a pasar Lo que mostré A su momento Fuera de eso También quiero decirles ¿Vale? Quiero decirles Que en el caso De algunos planes Personajes Y supongo que esto Va a ser solamente Los de Fontey Tienen una habilidad Por así decirlo Un poquito especial Y esto Hay que decirlo claro Porque pues obviamente Hay que tener cuidado Con esta situación Porque os puede Tomar por sorpresa Y usted no darse cuenta De cómo activar Bien ¿A qué me refiero con esto? Con lo poco mucho Que he leído De los personajes De Fontey Y esto Obviamente no me voy a meter A ahorita decirles Freemina Siline Siline ¿Cuál de ellos va a fin A uno de ellos? De hecho hay dos Que van a fin A Oousia Y dos que van a fin Si no me recuerdo A Opeuma ¿Vale? De los tres nuevos Van a haber muchos más Y probablemente Y esto no viene todavía Dentro de la información Si esto también va a afectar A nuestros personajes Antiguos Pero por ahora Solamente se ve marcado Con los de Fontey Así que tenganlo claro Que el viajero va a ser uno Liney de acuerdo Que no nos van a dar regalada Y vamos a tener por ahí Una variación de los dos Y obviamente Si usted consigue A Linette Si consiguen a Liney O consiguen a Freemina Pues bueno Por ahí vamos a ver Algunas variaciones De esto Volviendo ahora sí ¿Cómo va a afectar Esto a nuestros compañeros? Aparte de lo visual Que ya os acabo de mencionar También va a afectar En cierto daño De estos personajes Ojo con esto Este daño Ofeuma O Oousia No es que vas a hacer daño Luz O vas a hacer daño De elemento Negativo O malo Luz O oscuridad No El daño que vas a hacer Se va a aplicar Al elemento Del personaje Por ejemplo Si mi personaje Es En este caso Supongamos Uno de los que va a venir Que es Liney Pues el daño Oousia Perdón Peuma Oousia Que yo voy a hacer Va basado En el elemento Con el que yo ataque Y esto suena un poquito Controversial Porque de puta Entonces voy a tener Que tener Todos los elementos En Oousia Y todos los elementos En Peuma No Esto quiere decir Que ellos van a traer Como una especie De extra De bono de ataque Por ejemplo Supongamos Que yo dejo A mi goba aquí Para poder activar Esa habilidad De Peuma Del personaje Oousia Va a tener que hacer Bajo el kit Del personaje Esto quiere decir Y por eso Vuelvo a usar El ejemplo de goba Y yo no tengo Activada Por ejemplo En este caso Para activar a goba Necesito que baja el tiempo Pues en el Oousia O Peuma Con los nuevos personajes Tienes que hacer Ciertas acciones Para que se active El daño En piro De Oousia Para que entonces Ese Oousia Afecte Al enemigo Nuevamente Repito Si os confundís La descripción Que les estoy dando Pues bueno Hagan de cuenta Que un personaje De Fontaine X y Z Es de Oousia ¿Vale? Cuando tiene la habilidad Porque es en la habilidad Donde se aplica El Oousia O el Peuma Cuando active La habilidad Si cumple Ciertos patrones Que esto va a venir Descrito En la parte De las habilidades Así que no se preocupen Si no sabes Cómo activarla Te va a decir Cómo activarla ¿Ya? Por ejemplo Yo les doy un ejemplo Sencillito Para que Si Anglin Supongamos Activara El Oousia Pues no sé Tengo que activar Primero el Ultimate Y luego la habilidad Y ya se activa Que Gova Va a estar aplicando El Oousia A través del fuego ¿Ya? Un ejemplo sencillo Si yo tengo Por ejemplo A Kazuha Para que Kazuha Active el daño Feuma En el elemento Anemo Pues tengo que hacer La caída A partir de la caída En ese segundo Torbellino Ya estoy aplicando Un daño Que viene especificado En ese elemento Feuma O Oousia Y básicamente Es eso Ahora Si se están preguntando Esto va a afectar El abismo Claro chicos Lo va a afectar Dentro lo hizo Electro lo hizo En cada región Nos van a aplicar Cosas nuevas Y esas cosas nuevas Se van a reportar Hacia el abismo Que quiero decir Con esto Y con esto voy a terminar Porque ya se me está Haciendo muy larga La plática Hay que tener cuidado En escoger Los personajes Que lleven Oousia O Peuma ¿Vale? Esto me va a hacer Que yo tenga que comprar O meter dinero Para sacar los personajes Chicos Estamos en un juego Que es free to play Y sabemos que esto Iba a pasar En algún momento Mi joyo va a seguir Sacando mecánicas Con lo cual va a hacer Que también Tienen que pensar En sacar dinero Pero no se preocupen Para eso estamos Nosotros los creadores De contenido Para decirles Que tenemos Pues por así decirlo Yo no lo tengo Pero bueno Algunos otros compañeros Si lo tienen Ese poder adquisitivo Y decirles Este personaje vale la pena Este tiene Aousia Este tiene Peuma Sácalo Consíguelo De todos modos Recuerden que mi joyo Tampoco no es idea de puta Y os deja también Personajes de 4 estrellas Que tengan Esas habilidades De todos modos Repito Hasta ahorita No se ha visto Que haya como tal Que ese Peuma O Aousia Afecten En el recibir Menor daño En los enemigos Simplemente Lo que hace Es que le pusieron Como una nueva barra Llamémosle así Una nueva protección Una nueva protección Que si no se la desactivas Los enemigos En este caso Particular Que son los que Únicos que tienen En fontella Hasta ahorita Ese efecto Que son los enemigos Mecánicos Tengan ciertas habilidades Extras Mientras tengan activo Y funcionando Ese Aousia O ese Peuma Pero si tú lo atacas Con alguno De los otros elementos Opuestos Que ya sea Aousia A Peuma Y Peuma Aousia Pues ellos Se van a dejar De hacer Ese tipo De daño Extra Llamémoslo así Ya os mostré Un ejemplo claro Con los magos Y básicamente Es eso O al menos Es lo que yo he entendido Recuerden que Si os gusta Ha gustado el video Y han entendido Cómo funciona Bueno Me lo dejan Allá abajito En los comentarios Si no como siempre Si usted lo entiende O interpreta algo nuevo O ha visto Pues bueno También me lo dejan Allá abajito En acá De los comentarios Y hacemos plática De esto A lo mejor Y yo no lo entendí Completamente bien Y entre todas La comunidad Pues llegamos A una conclusión Y nos ayudamos Todos Así que nada chicos Yo os pido Darle un like Compartir y comentar Si os ha gustado el video Y nos estaríamos viendo En la próxima Aquí se despide El amigo Blackbeard Con su personaje Kazuha Y nos vemos Hasta la próxima Bye